Welcome to Amix, controlando la carretera de Argentina D-D-D-D-Y, sociedad con el mini J Oh, oh yeah, oh yeah No sé tú, pero yo, por tú, aquel día en que nos conocimos La botella que tú y yo nos dimos, y lo brindamos D-D-D-D-Y, ahora me voy a hacer un momento En el que tocaba tu cuerpo, me acuerdo como se llama Cuando mi nombre tú llamabas, a los hombres por ese momento En el que tocaba tu cuerpo, sabes que fuerte te daba Solido y nunca me cansaba Baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice aquí Después de que te sea tu sitio y quítame pa' aquí Cuando mi nombre tú llamabas, a los hombres por ese momento En el que tocaba tu cuerpo, me acuerdo como se llama Cuando mi nombre tú llamabas, me acuerdo como se llama En el que tocaba tu cuerpo, sabes que fuerte te daba Solido y nunca me cansaba Cuando mi nombre tú llamabas, me acuerdo como se llama Cuando mi nombre tú llamabas, me acuerdo como se llama Cuando mi nombre tú llamabas, a los hombres por ese momento En el que tocaba tu cuerpo, me acuerdo como se llama Cuando mi nombre tú llamabas, a los hombres por ese momento En el que tocaba tu cuerpo, sabes que fuerte te daba Solido y nunca me cansaba Baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice aquí Después de que te sea tu sitio y quítame pa' aquí Cuando mi nombre tú llamabas, me acuerdo como se llama Hablamos, bailamos, con cariño y luego nos arrebatamos En el que tocaba tu cuerpo, me acuerdo como se llama Cuando mi nombre tú llamabas, me voy a아서 escuchaba En el que tocaba tu cuerpo, sabes que fuerte te cama Solido y nunca me cansaba ElIne que te vivimos, y los chicos nos fuimos Llegamos a alcanzar y un par de trago nos dimos Tú sabes, que yo fuerte te asotaba Y te gustaba cuando a la cara te miraba Cuando llegué a la boca No olvido deas edited, como se calla con tu ropa A mí no me engañas, yo soy de tus hazañas Yo soy de tus iconas y tu mala baña Welcome to Wabies, controlando la carretera de Argentina Mortal Tacky Music, Dark Horse Music Tu papá, oíste